Bien, esta mañana nos encontramos exactamente en el centro poblado de Sausal, ¿no? Como todos podemos saber, Sausal cuenta con una piscina, una piscina que tiene pues una bonita entrada. Vamos a ver cómo está por dentro el día de hoy. Y bueno, este centro poblado está próximo ya a ser un distrito que sería pues una muy buena noticia para toda la provincia de Ascope. Ya que Sausal tiene bastantes moradores, ¿no? Que desean pues con, de varios años, tantos años desean pues ser un distrito. Bueno, veamos en estos momentos cómo se encuentra esta piscina muy conocida y que ha sido, que siempre, ¿no? Que siempre acuden no solamente los sausalinos sino también toda la población de todos los distritos, de diferentes distritos de la provincia de Ascope. Veamos. Está muy bien cuidado. Bueno, vemos que hay el jardín. Está muy bien. Ahí vemos a uno de los trabajadores. No sé si exactamente es de qué municipalidad. Pero está realizando la limpieza. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito para ver un poco más, ¿no? Ahí vemos al personal. Que está en el césped realizando trabajos, ¿no? Y bueno, la piscina pues está completamente vacía. Ya que tiempo, pues, ¿no? Ya no han acudido por tema de la pandemia. Que aún estamos. Pero que esperemos que ya pase pronto. Para que así todos los amigos de toda la provincia de Ascope puedan acudir a esta piscina muy conocida. Siempre me acuerdo cuando era niña, mis papás, mi mamá me traía a este lugar. Muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias.